Su agencia de la suerte en sus 10 direcciones. Banfiel, Armesti 3.306, Marsella 2.225, Lomas de Zamora, Homero 2.240, Falucho 709, Lanús Este, Eva Perón, Excaguazú 5.507, Temperley, Portugal 418, Hungría 860, Monte Grande, Alem, Esquina Pueyrredón, Jauel, Edison 1.691, Lavallol, Doyener 805, Agencia El Nuevo 22, su agencia de la suerte. Tener en esta noche, te quiero oler, iré por vos, ya sabes, y donde sea, te encontraré. Después de horas o en el bar, quiero encontrarte, lo quiero ya, quiero encontrarte, lo quiero ya, quiero besarte y no parar. Mi mente está a portar en voz, yo te quiero tener, donde sea noche. Quiero ser parte a bailar, porque no quiero tomar, lo que deseo. ¿Qué quiero hoy tener en esta noche? Te quiero leer, iré por vos, ya sabes, y donde sea te encontraré. Frente a San Lorenzo tenemos toda la cobertura del partido, como lo veíamos recién en las imágenes de las previas y también el mega evento con Joan Manuel Serrat en el estadio de Banfield. Y también lo que deja todavía las elecciones, así que vamos a estar hablando un poquito de todo, tocando varios temas. No solamente yo, sino todos mis amigos aquí presentes, como Héctor, el moncho para todos ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, sí, faltan los aplausos. Muy buenas noches a toda la gente de Banfield y sí, la verdad que ahí están los aplausos. Nos vinimos allá del Bajo Flores con un 1-0 abajo, donde el taladro en el primer tiempo tenía que haber hecho no menos de tres goles, dos tiros en los palos, y alguna que sacó el arquero Champagne, que dicho de paso no estaba borracho. ¡Guau! Así que bueno, triste por los tres puntos perdidos, pero contento porque Banfield está encontrando el rumbo, no así Ricardo Lavolpe que está bastante enojado, con los definidores del equipo. Bueno, aparentemente se ve un poquito cómo está plasmando la idea ya el técnico de Banfield, porque desde Unión hacia acá Banfield ha encontrado más o menos una forma de juego y un estilo definido. Así que vamos a estar hablando del partido con también nuestro amigo Diego León, presente aquí. Buenas noches, Diego. Buenas noches para todos, sí, sí. Uno cuando habla de que este Banfield juega mejor y no se gana, es difícil de entender que sean compatibles las dos ideas. Lo decía el mismo técnico que después vamos a estar compartiendo con ustedes, de que por algo hay jugadores que valen, no sé, 100 millones de euros, 50 millones de euros, 20, 10, o las precios que dicen que son los definidores los que hacen goles, ¿no? Banfield jugó 5 o 6 jugadas claras quizás tuvo en el primer tiempo, no se le dieron, no se pudieron hacer los goles, Chucky quizás no encuentra el lugar, el Rorro López tuvo su momento, también el Chucarro. Sin embargo, Banfield sigue sin... Le falta la última puntada. Me parece que ya el esquema de la golpe se ve, el juego se ve, no puso el camión atrás ni el colectivo, como había dicho el club pasado, cruzado. Banfield jugó bien, demostró que tiene ganas, que tiene fútbol, falta el gol, falta el definidor, ¿no? Hay una intimidad que la voy a contar después. Ricardo Lavolpe, 3 horas charlando con todos los entrenadores de las divisiones inferiores de Banfield. 3 horas. Los juntó, 3 horas de charla, hablando de algo que después lo vamos a contar. Y como Código Banfield, llegó tempranito allí al Bajo Flores, al estadio, al nuevo gasómetro, vamos a decirle. Estuvo cuando llegaba el micro de los jugadores, ¿querés compartirlo? Vamos a verlo, vamos a verlo, ya nos metemos en el partido, la llegada del club Atlético Banfield al nuevo gasómetro, lo vemos. El equipo de Ricardo Lavolpe bajando del micro en el estadio de San Lorenzo, tiene la entrada habitual para que puedan bajar los jugadores tranquilamente. Ahí estaba Jonathan Gómez pasando y también la incorporación en el equipo, ¿no? Que iba a ser del uruguayo de Sousa, quien iba a jugar como titular en lugar de Juan Eluchanz. De muy buena actuación, tal es así que cuando salió y entró Alejandro Barbaro, se sintió la ausencia del uruguayo del fútbol que poquito a poco está desplegando. Y bueno, un Banfield que da propuestas, que tiene una propuesta de fútbol definida, que ya sabemos a qué juega y que está demostrando que quiere ser protagonista, pero pensando más que nada en el próximo campeonato. Exactamente, un equipo que llegaba al estadio de San Lorenzo también con la idea de poder confirmar el buen partido que había hecho en la fecha anterior frente a New South Wales, tratando de ratificar ese buen momento que había tenido también el goleador de Banfia, lo hablamos de Chucky Ferreira, ¿no es cierto? Es así, también bueno decir que el técnico ha dejado un mensaje que piensa o apuesta para el próximo campeonato, y también seguramente que muchos jugadores van a tener que demostrar ahora de terminar de hacer un buen campeonato para tener posibilidades de quedarse, ¿no? Digamos que seguramente estos son jugadores que ya estaban, que la golpe vino y que ya estaban en el club, y que seguramente más allá del campeonato se juega el campeonato también de los jugadores que se quieren quedar, ¿no? Que quieren seguir jugando en Banfia. Exactamente, veíamos cómo llegaba el plantel del club atletico Banfia al estadio de San Lorenzo, y también van llegando los mensajes que comparte la gente con nosotros, así que te decimos que para comunicarte podés llamar a los teléfonos 4240-5275 y 5347, sino también vía SMS. Exactamente, al 155-892-8010, y si no, allí entras al Facebook y dejás tu comentario, que ya llegaron como 4 o 5 y los vamos a estar leyendo. Los vamos a estar leyendo después de analizar y ver las imágenes de este encuentro, lo que dejó el 1 a 0, la derrota de Banfia en el nuevo gasómetro. Lo vemos.